Sabemos que hay un gran porcentaje que algunas veces se va a demanda de la paciente sin la consejería adecuada, sin la explicación adecuada, muchas veces guiada o por presiones familiares o por dudas que ella tenga. Y hay otras veces que son a conveniencia del personal, de los médicos tratantes. En respuesta a la situación de los partos mediante procesos quirúrgicos, el Ministerio de Salud Pública lanzó hoy una guía de procedimiento para los partos, prevención de muertes maternas e infantil y lactancia materna.